Los proyectos de ley sobre maltrato, vejez y sociedad civil también dicen presente en este congreso. ¿Qué tal, cómo están? Mi nombre es Silvana Pérez Blavita, soy representante nacional y estoy representando al Parlamento justamente en este primer congreso internacional de escraontología. Es un honor que esto tome lugar aquí en nuestro país, en Uruguay, ya que es un tema que muchas veces hemos visto relegado en la sociedad y es más que importante este tipo de instancias informativas, pero por sobre todo que busquen justamente mejorar en nuestro país la calidad de atención a nuestros adultos mayores. Sabemos que es una etapa de la vida muy frágil en la cual se necesitan mayores cuidados y justamente que los mismos sean de calidad. Estamos presentando esta semana un proyecto de ley que es una modificación, una ley ya existente, la 19.791, que justamente lo que apunta es a que todas las instituciones, sean educativas o de cuidado, como por ejemplo las residenciales, tengan el derecho de exigir un certificado, como lo que sería un certificado de buena conducta, a quienes van a contratar para el cuidado del adulto mayor. Entonces lo que estamos agregando a esta ley, que principalmente tenía delitos de carácter de abuso sexual, estamos agregando otros ítems que nos parecen muy importantes, entre ellos la omisión de asistencia, todo lo que tiene que ver con el abuso de firma en blanco, entre otros. Es muy importante para nosotros que esto se apruebe en el Parlamento porque da un marco de mayor garantía al momento de contratar personal, justamente que confiamos para crear en nuestros adultos mayores. Así que bueno, esperamos que esta iniciativa salga adelante. Como les decía, es de nuestro mayor interés que en la etapa más vulnerable de la vida nuestros ciudadanos tengan mayores garantías. Muchísimas gracias.